En la ciudad, esta es la Semana Italiana, pero no solo eso, también celebramos la última semana de la primera Bienal de Performance de Argentina. Y hay más, porque un gran guitarrista va a estar tocando en San Telmo. Mirá. Esta semana, Italia se instala en la ciudad con dos propuestas. Por un lado, Verano en Buenos Aires. Por el otro, la Semana de Cine Italiano, con muchos títulos para que conozcas lo mejor de lo que se está haciendo allá, para todos los gustos. Última semana de la primer Bienal de Performance en la Argentina. Artistas consagrados presentan este mes más de 20 trabajos inéditos. Formarán parte del evento Marta Minujín, Jorge Macchi, Gabo Ferro, Nacho Arias, entre otros. Los artistas construyen un esquema espacial con ausencia de centro, convirtiendo así los lugares en dinamizadores de sentido. Luego de su gira por distintos puntos del continente, el guitarrista Luis Salinas vuelve al Centro Cultural Torcuato Tazo para celebrar los 20 años del espacio, en un ciclo que incluye varios conciertos. Esta semana, Luis Salinas íntimo en trío. Salí, paseá, disfrutá de todo lo que Buenos Aires tiene para vos. Estos fueron los recomendados de En Casa No Me Quedo, en el canal de la ciudad.